Muy buenas tardes, nos encontramos con el Pastor Josué Pérez Pardo, el Pastor que viene con el equipo de trabajo para el evento de Comprados con la Sangre de Cristo. Pastor Josué, un gusto tenerle con nosotros. Gracias Pastor, estamos orando en que la semilla germine, que no sea comida ni por los páramos, que no haya sido una semilla que cayó en piedras ni entre espinos, sino en buena guiarla. Pero ya estamos aquí con todo el equipo de trabajo, ya el Ministerio de Embajadores de Jesucristo de Esperanza Segura, que es el que se encarga de la música, por ahí otros cantantes para un premio de música. ¿Cuántos nos acompañan de Chiapas? Tenemos un grupo de aproximadamente 60 o 70 personas en esta semana, y para la siguiente semana, que es nuestro siguiente bloque, yo creo que habrá menos de unas 80 o 100 personas de Chiapas. Para mis amigos de Campeche, especialmente de Escárcega, o comunidades circunvecinas y aún municipios circunvecinos, no dejen de asistir a esta noche de Gloria. Habrá gente que podrá ser escuchada por Dios, y vamos a ver cosas interesantes en la vida de Escárcega, donde el nombre de Cristo va a ser glorificado. Amén Pastor, nos agradecemos y bienvenido a Campeche, de todos los corazones, de Dios que os pere la hora de su vida. Y así sea, bendiciones a todos. Bendiciones, gracias.